... Termina en el Centro de Estudios Bifora el taller de prevención de accidentes en el hogar... ...del que han disfrutado todos los centros de la localidad. Los delegados municipales de Educación y Protección Civil, Estel García y Manuel Jesús Puyana... ...han visitado esta mañana el Centro de Estudios para Adultos Bifora... ...que ha acogido la celebración del taller para la prevención de accidentes en el hogar. Esta nueva actividad está incluida en el bloque de las diversas actuaciones de prevención... ...enmarcadas en la actual oferta educativa municipal... ...en la que se viene trabajando de forma conjunta desde Educación... ...con las diversas delegaciones y asociaciones locales. En concreto, este taller se destina al 1 de quinto... ...si bien se incide de forma especial en adultos... ...para lo que se ha modificado y adaptado el desarrollo de la actividad en el centro en cuestión. Las actuaciones se han realizado desde el pasado 1 de febrero... ...y han finalizado hoy, 14 de febrero... ...una vez que se ha desarrollado en todos los centros de la localidad... ...los 8 de infantil y primaria y el Centro de Estudios para Adultos. Estas actuaciones suponen una continuidad a los trabajos y actuaciones municipales... ...como son el programa de alcohol y adolescencia... ...primeros auxilios o el de prevención en la salud... ...que también se están realizando de la mano de Rolucán... ...trabajando la inclusión con el Aula TGD. ¡Gracias!